Hoy tenemos un debate bastante interesante sobre los siguientes temas de existencia de Dios, teoría evolutiva y sobre las religiones. De mi lado derecho tenemos el evangelista Joel Gómez como la parte creyente. A mi lado izquierdo tenemos al joven Steven Silva como el no creyente. Las preguntas serán si existe o no existe Dios. En la parte creyente será la que tomará el inicio del debate. Buenas tardes, mi nombre es Joel Gómez. Gracias Ramón por invitarme a este debate. A mi exponente también, muchas gracias. Voy a tratar la incógnita más grande del mundo que es acerca de la existencia de Dios, si Dios existe o no existe. Voy a tomar varios argumentos para demostrar que es la existencia de Dios. Mi respuesta es sí. Ahora voy a argumentar, decir el por qué de mi respuesta. Primero va a estar el argumento religioso basado en la Biblia. Segundo va a ser el argumento teológico. Tercero va a ser el argumento ontológico. Cuarto va a ser el argumento cosmológico. En el argumento bíblico, en el primer libro, en el orden en que está organizado Génesis o Bereshit, en el primer verso de ese libro, el autor, Moisés, relata que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no está demostrando la existencia de Dios, sino que está dando por entendido que ya no existe y por ese motivo él comienza relatando que Dios es el creador del universo. El segundo argumento es el argumento teológico. El argumento teológico tiene que ver con el propósito y el diseño de las cosas. ¿Cómo así? Si nos ponemos a observar el universo y en base a estudios científicos se ha demostrado que las galaxias en el universo se van expandiendo a una equivelocidad. Y si en esa velocidad hay una variación, el universo puede colapsar. O sea, hay un diseño y hay un propósito detrás de ese universo. En el argumento ontológico es la parte que tiene que ver con el ser de la persona. Por distinto, hemos visto que en distinto tiempo, distancia, tiempo, diferentes civilizaciones como los sumerios, los egipcios, los griegos, los babilonios y otras civilizaciones, hemos visto que han tenido la tendencia de adorar o creer en un ser superior. Aunque lo adoren de distintas formas, ¿cómo es posible que distintas civilizaciones tiendan a adorar o a creer que hay un ser superior aparte de ellos? Ese es el argumento ontológico. El tercer argumento, y para mí es el más importante, es el argumento cosmológico. Cosmo tiene que ver con el sistema, con el planeta. Y ese argumento tiene que ver con lo que es la causa y efecto. Para ver un efecto, tiene que haber una causa. Y en la ciencia hay un principio. Y es que de la ciencia, perdón, en la ciencia hay un principio. Y es que de la nada, nada puede salir. Si hay una mesa, fue porque hubo una mente inteligente, no es la que diseñó y construyó esa mesa. El universo tiene una afinidad, y es la siguiente. Y la podemos ver en el planeta Tierra. Por ejemplo, el planeta Tierra está inclinado 23 grados. Y esa inclinación de 23 grados, con relación a la distancia del Sol y de la Luna, permite tener las cuatro estaciones del año. Y por ende, eso es lo que hace, es que regula el clima. Número dos, el planeta Tierra, si fuera más grande o más pequeño, tuviera un efecto sobre la gravedad. Ya que las montañas, las grandes montañas, los grandes picos, fueran más profundos y el agua estuviera más arriba. Y eso, según la ciencia, es imposible de que sea, por el motivo de que no pudiera existir la vida humana en el planeta Tierra. O sea, estamos viendo que hay un diseño inteligente detrás de cada cosa. Otro ejemplo sencillo es el mar. El mar tiene 3.900 en promedio de millas a profundidad. 3.900 millas a profundidad. Y el diseño del mar es para regular la temperatura del planeta Tierra. De hecho, el planeta Tierra está formado por un 70% de agua. Entonces, cuando estamos viendo cómo es el diseño del planeta Tierra, como la ciencia ha observado y ha visto el orden en que está ubicado nuestro planeta, cómo funciona nuestro planeta, cómo genéticamente nuestro código humano, podemos ver que hay un diseño inteligente. No puede ser que ante tanto orden, ante tanta rigucidad, ante tanta perfección en el hombre, en nuestro planeta, esa armonía no puede ser que de la que nadie creó ese planeta, no puede ser que vino de una explosión, no puede ser que de la nada salió nada, sino que hubo una mente inteligente. Algunos le llaman la madre naturaleza, otros le llaman la fuerza del universo, pero en el caso mío y en el aspecto religioso o de fe, le estamos llamando Dios, que es el creador del universo. Ahora veremos al joven Steven Silva, dando su argumento sobre la existencia o la existencia de Dios. Primero de todo, buenas tardes a ti, Ramón, por la oportunidad de participar en mi canal y a Yael por ser mi contricante. En primer lugar, yo no tengo un argumento en contra de la existencia de Dios. Lo que yo le llamo es contrarumento. Y mi contrarumento es un poco atípico, ya que no planeo en mis primeros cinco minutos refutar todo lo que el creyente dijo, sino más bien hacer una serie de preguntas y aclaraciones. Antes de hablar de si Dios existe o si Dios no existe, nosotros deberíamos entender primero qué es Dios. Pues cuando el creyente se embarca en su propósito de justificar que todo fue creado por Dios, no, no define que es Dios en primer lugar. Lo pone como la causa y ya, sin definir qué es. Entonces, no se puede en primer lugar saber si Dios existe o no, si no se sabe que es Dios en el principio. Dios es una palabra muy ambigua y por ambigua quiero decir que tiene mucho significado, no está bien definido. Va a depender de la escuela filosófica, la religión, la denominación y grupos esotéricos en los que tú te encuentras para definir a Dios. Ustedes hasta el momento no han definido a Dios de una manera suficiente. Lo que ustedes pueden decir o todo lo que ustedes pueden decir de Dios es que es un ser espiritual, atemporal, inmaterial y todos esos son atributos que son seres materiales quienes lo idean. Es decir, no, 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 no tiene una definición real. No se sabe que es sobrenatural en primer lugar porque no se conoce toda la naturaleza en conjunto para definir o embarcarse en decir, oh, esto es sobrenatural. Usted no sabe que es inmaterial porque usted no es material compuesto de átomos y se mueve en un mundo natural compuesto de átomos. Usted no puede saber qué hay más allá. Y cuando usted intenta hacerlo, entonces ahí es cuando viene el problema del lenguaje. En filosofía del lenguaje, hace mucho tiempo hubo un lingüista que se llamaba Ludwig Wittgenstein y él decía que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Si yo no conozco de un mundo más allá, mi lenguaje me pone un límite a mí. Todo lo que el creyente puede decir Dios es sobrenatural, Dios es esto. Pero en realidad no dice nada, ¿qué es Dios? ¿Qué es sobrenatural? ¿Qué es inmaterial? Es como que tú me preguntas a mí, ¿qué es un vestido? ¿Vestido? ¿Qué es un vestido? Y yo te diga, bueno, un vestido es lindo, es rojo y se ve bien. Por ahí yo no te estoy diciendo qué es. Ahora, si tú me preguntas a mí, bueno, ¿estido? ¿Qué es un vestido? Y yo te digo, bueno, es un vestido, un objeto material que se utiliza para tal y tal cosa, está hecho de tal y tal cosa. Ahí yo te estoy descomponiendo cada uno de los elementos que compone el vestido y te estoy definiendo qué es el vestido. Otro ejemplo, un cuchillo. Si yo te digo a ti, ¿qué es un cuchillo? Tú no puedes decir, o no es lógico que tú me digas, bueno, sí corta el cuchillo y es plateado y eso. No es una buena definición. Tú me puedes decir que esa sería la manera. Bueno, un cuchillo es un objeto, pulso cortante, fabricado de tal cosa, en algún caso de acero, o sea, de algún elemento. El cuchillo sirve para cortar cosas, en algunos casos también para volar otro cuchillo. Tú me entiendes, ahí sabemos que es un cuchillo. Pero cuando a ti te preguntan qué es Dios, tú no sabes qué decir. Y lo único que tú puedes decir es, es sobrenatural, es el creador, pero tú no sabes qué son cada uno de esos elementos. No hay manera de que nosotros lo sepamos. Por eso, para decirte a ti si Dios existe o no existe, yo primero te pregunto, ¿qué es Dios? Si tú no lo puedes definir, entonces no hay debate. Si tú lo defines, entonces, y te digo, bueno, entonces, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está lo que confirma que esa definición es cierta? Lo mismo con un cuchillo. Todos sabemos que es un cuchillo, porque todos hemos visto un cuchillo, pero de Dios no se sabe mucho. Todo lo que de Dios se sabe, son cosas que salen de la mente del creyente. Es como el jueguito que jugamos como era niño, que tú sacas una pintura de imaginario, yo saco otra pintura de imaginario y te mato, pero al final nunca se llega nada. Es una pérdida de tiempo. Lo mismo es con Dios o cualquier otro tipo de entidad sobrenatural, inmaterial. Es decir, cualquier vez que tú intentes invocar a lo sobrenatural, inmaterial, eso que va fuera de nuestro mundo, es una pérdida de tiempo porque no se sabe qué es. Entonces, tú no puedes, o no es lógico que tú busques una variable que tú no conoces, vamos a decir de X, pero clica a otra que Y que tú tampoco conoces. Tú no sabes. Eso sería como que un poco insensato, ese tipo de argumentos. Muchas gracias. Un momento. Si tienen alguna réplica uno sobre el otro, me gustaría que les pongan. Vamos a iniciar contigo. Un momento, ¿no? Una oportunidad a réplica. Con relación a mi compañero vestido, en los argumentos que él utilizó, o en base a la filosofía y en base a lo que es la semántica. Por ende, se tiene entendido en diferentes fuentes que Dios es el creador universal y que es independiente, es inalterable, es inmutable y que no depende de lo creado. Por ende, los argumentos en los cuales él se basó no están negando la existencia de Dios. Sin embargo, en mis argumentos he mostrado los diferentes puntos de vista que tiene la ciencia con relación al universo y al diseño inteligente que está detrás de ese universo. Como dije en el principio, todo defecto tiene una causa y como hay un principio científico de que de la nada, nada puede salir, entonces detrás de defecto hay una causa. Esa causa es lo que le llamamos Dios, que es el ser creador, que es el ser todopoderoso. Ahora, como bien digo, no se le está dando una definición, pero yo puedo hacer la siguiente pregunta. En esa recitura devolver la pregunta de esta forma. Si yo te pregunto quién eres tu negra, Steven, pero hay mil, Steven, hay cientos o millones de Steven. Entonces, si tú me respondes, no, yo soy un dominicano, otros Steven también son dominicanos. Si tú me respondes, no, porque yo tengo un número de cédulas que me identifica y yo soy único y yo te digo, hay otro número de cédulas, hay otras personas que también tienen un número de cédulas y son únicas. O sea, eso no te definen, te respondes, o sea, que en términos de semántica y tratar de definir a Dios en base a un argumento filosófico y semántico no es posible, número uno. Y número dos, número dos, número dos, número dos, la mente, la mente finita no puede, por lógica deductiva, no puede entender la mente infinita de ese ser el cual llamo Dios. ¿Puedo explicar con respecto a...? Ok, sí, claro, yo tengo varios puntos. En primer lugar, si estuvo correcto, yo no quería voluntariamente rebatir los puntos tuyos, porque vuelvo y repito, para yo negar la existencia de Dios, yo primero tengo que definirlo. Yo no te puedo negar a ti si existe o no, si estuvo detrás de tal cosa, si yo no te lo defino. Y por eso tengo que usar la semántica, adivina qué, porque somos seres que utilizan el lenguaje. O sea, si no utilizamos el lenguaje y un correcto uso del lenguaje, entonces ¿de qué estamos hablando? Si no utilizamos la filosofía y el lenguaje, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque yo te repito. Entonces, con respecto al último ejemplo que tú pusiste, si tú me preguntas quién es Steven y yo te digo, bueno, Steven es un nombre entre muchos, no, la palabra no es quién, eso es otro sustantivo. Es qué es Dios, no quién, sino qué cosa. Si tú me preguntas qué es Steven, bueno, la respuesta más simple a la pregunta es Steven es un humano. ¿Qué es un humano? Un humano es un ser biológico social que pertenece al género de los primates. Al género primate, al reino animalio, y ya por ahí tú estás definiendo qué es cada cosa, y define cada cosa y la define. Pero con Dios, atribuirle al creador, creador es un sustantivo para describir a alguien aquí del mundo natural que hace una obra o hace algo. Bueno, entonces, ¿cómo tú le vas a poner un sustantivo que está destinado por nuestro lenguaje para aplicarse a una gente concreta, a algo que ni siquiera es material, es eterno, y tú no sabes qué es? Tú dices que es todopoderoso, pero tú no sabes qué es eso, es todopoderoso, y cómo tú sabes que se le aplique específicamente a él. Y cómo tú le pones el pronombre personal él y no ella, o ellos, porque tú también estás dando un, ¿cómo se llama esto en lengua española? Un pronombre singular. Tú no lo estás poniendo en plural, tú no sabes. Entonces, ese es mi contra-argumento. No se sabe que es Dios, no se puede definir, entonces no tiene sentido una de eso. Ahora, vamos a los otros argumentos. Tú no usaste algo que dice que la ciencia dice que la nada sale. Eso no lo dice la ciencia. No, no, eso no es real. Eso es filosofía. Y de hecho, nadie sabe que es la nada. La naturaleza nunca presenta nada. De hecho, la nada, ¿sabes qué? Es un concepto filosófico. La nada en el mundo real no existe. Lo que siempre existió es energía. Siempre existió energía. La nada, incluso en física de partículas, se le llama nada, que por eso es que hay un problema del lenguaje siempre. La nada no existe tal como es. En física de partículas, la nada es simplemente el espacio y tiempo, el lugar o momento donde hay menos cantidad de energía en un espacio dado. Pero hay. Porque del vacío cuántico, como se le dice, saltan partículas virtuales, partículas reales y reales, como se le dicen. Entonces, de ahí sale algo. Siempre hay algo. Tú me preguntaste otro punto sobre el ontológico. ¿Cómo puede ser que tantas personas de diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad han creído y han dado la opción a algo, o lo que sea, espiritual o trascendente? Bueno, una implicación es la cultura. La cultura a ti te moldea. Y otra implicación, mucho mejor todavía, es que eso tiene su explicación evolutiva. El ser humano no siempre fue religioso. El ser humano no siempre creyó. El homo sapien, la especie que nosotros pertenecemos, probablemente surgió hace unos 100.000 años y hace 70.000 años se vio lo que se llama el gran salto. Que ahí fue cuando nuestros cerebros empezaron a exhibir un comportamiento de inteligencia superior. Que ahí es cuando empezamos nosotros a escribir, a formar símbolos que tenían un significado. Y empezamos a concebir cosas abstractas como seres imaginarios, el lenguaje para comunicarnos, que moldea nuestro cerebro también, y la cultura. Entonces también tiene su razón evolutiva de ser la creencia en Dios. Pues probablemente, y ahí puedo dejar un libro en la descripción que se llama Día en el cerebro, que un psicólogo te explica a ti, da una hipótesis, obviamente no es una teoría científica, pero una muy buena hipótesis con buenos experimentos que la reparlan. Tiene una muy buena base. Que te explica el por qué los seres humanos desarrollamos la creencia en Dios y tiene un beneficio evolutivo. ¿Cuál es sencillo? Ante la amenaza y ante ganas de conciencia de que nos vamos a morir en un ambiente hostil, rodeado de depredadores, para mantener la homeostasis del cerebro y no fracasar como especie, no ser extinto, tenemos que desarrollar la creencia en un ambiente sobrenatural o una realidad trascendente. Porque eso está comprobado científicamente, de hecho hay estudios, que cuando tú olas y cuando tú caes en ese tipo de cosas, los niveles de estrés se bajan del cerebro. Ya es muy poco, eso yo podría preguntar mucho, pero eso no era lo que quería decir, no es todo lo que quiero decir. Otro punto, otro punto muy importante sobre el argumento, eso se le dice diseño fino al universo. Si el sol fuera más grande, entonces la cantidad de radiación por el sol aún, aún, siendo perfecta y la tierra siendo perfecta, no está diseñada, por así decirlo, para la vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestro planeta no es habitable. La vida ha evolucionado para adaptarse, no fue que la vida surgió porque lo ajustaron al planeta para que haya vida. De hecho, 99.5%, 98% de las especies que existieron desde que empezó la vida y la tierra se han extinto. ¿Por qué? Porque nuestro medio ambiente, nuestro sistema de salud, nuestro universo es hostil. Hacia la vida, la vida se adaptó porque eso es lo que te dice solución a la adaptación. Pero fuera de eso, yo creo que ya yo he refutado a la media de estos puntos. ¿Tienen algo más que decir, Joel, con respecto a los estilos? ¿Tienen que refutarlo, tal vez? En el caso de eso. O pasa por otro punto, porque ya... Luego de haber escuchado los diferentes argumentos sobre la existencia o una existencia de Dios, vamos a darle paso a la siguiente pregunta, que es con respecto a la evolución. La controversia creación-evolución es un tema que abarca tanto la cultura, la política y la teología. Entonces me gustaría saber qué tan real o no es la evolución. Vamos a darle paso a Steven para que empiece dando su argumento. Ok. Muchas gracias, Ramón. Y lo que tengo que decir es simple. La teoría de la evolución es un hecho. La evolución es un hecho real y comprobable en nuestro mundo. ¿Qué hace la teoría de la evolución? Bueno, la teoría de la evolución es lo que te explica a ti cómo ese hecho se hace, por qué se hace y cómo llegó a existir. ¿Tú me entiendes? No te explica la origen de la vida, que ahí es que muchas personas se confunden. Y eso es otra cosa que se realiza biogénesis y otro grupo de teoría. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que hace la teoría de la evolución. La teoría de la evolución te explica cómo todas las especies que existen en el mundo, ya sean de plantas, de animales, de aves. Cómo todas llegaron hasta donde están en este punto y los procesos evolutivos que pasaron para llegar a eso. Y tenemos toda la evidencia en el espíritu fósil, filogenética, la genética, la oncología, la antropología y otros tipos de otras disciplinas de la misma ciencia que te abarán. Y te ayudan incluso, están así, que la medicina y la biología se sirven de procesos evolutivos para desarrollar memóricamente. Tú no ves que si los antibióticos cada generación se hacen más fuertes porque las bacterias se adaptan. Y la adaptación es un mecanismo de la evolución. Es como, otro ejemplo para ilustrarlo, es como cocinar un pollo. Sazonar el pollo no es cocinar el pollo, es un proceso para la preparación del pollo. Comprar el pollo no es hacer el pollo, es un proceso para cocinar el pollo. Son pasos que se amontonan y forman lo que es la evolución. La evolución, la teoría de la evolución fue formada por Charles Darwin en 1859. Desde ese momento para acá ha habido muchos, ¿cómo se llama esto? A la ciencia se le dice descubrimiento. Pues en los días de Darwin la genética no existía. Darwin lo hizo a pecho pelado. El tíger lo que hacía era verlos, comparar los huesos y hizo muy buen trabajo realmente. Entonces, hay unos cuantos hechos que me gustaría aclarar, que son unos malentendidos, que hemos tenido por mucho tiempo. Que es que los seres humanos venimos de los monos, y los monos y los seres humanos existen, y no tenemos por qué existen monos todavía y no se convierten en seres humanos. Entonces, ese tipo de pregunta se entiende que una persona lag es porque no sabe de qué es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no te dice que el ser humano vino del mono, ni que se convirtió en humano porque vino del mono. Lo que te dice es que los monos, de hoy en día, los primates, todos tenemos un ancestro común y somos primos lejanos. Los más cercanos a nosotros son los chimpancés, que comparten un 98% de nuestro genoma. Estamos emparentados, somos primos lejanos, ni siquiera hermanos, somos primos lejanos en términos evolutivos. Los ratones también, porque los ratones también vienen de la misma línea evolutiva. Todos, el ancestro común que tenemos, más antiguo, del que se ha desenterrado, del que se tiene registro genético, se llama Lucy, hace unos 4.5 millones de años. De hecho, la osamenta de ella, los huesos de ella, están creo que en Londres, o en el Edison, que es un museo de historia natural en Estados Unidos. Entonces, luego de Lucy, viene otro tipo de hominio, como se le dice a esa raza de ser que salió de ahí, que fueron algunos contemporáneos con el ser humano, como el Neandertal, el Homorectus, el Nealventalensis, no me sé los nombres, es un poco complicado, el Hombre de Cormañón, el Hombre de Pekín, entre otros, que fueron diferentes especies. Todos, al final, se extinguieron, algunos cuantos llegaron vivos. Los últimos en ser extintos fueron lo que se llaman los Neandertales, hace 30.000 años en Europa, y la mayoría de nosotros, aún al día, todavía tenemos el Neandertales, y somos lo que se llama los Homo sapiens, la especie que sobrevivió. Pero no solamente ha existido evolución en cuanto a los seres humanos, o los primates, como somos primates, también ha habido evolución con respecto a las aves, los reptiles, las vacas, las balleras, que son descendientes evolutivos de las vacas, si, créanlo o no, las aves, son dinosaurios pequeños. Claro que sí, hasta hoy se ha estudiado eso, y ese tipo de cosas es lo que usted dice la evolución. No usted dice a ti que los seres humanos viven de los monos, sino que los monos de hoy, todos pertenecemos a una familia de primates. Otros más lejanos, los que tienen cola, son los más lejanos a nosotros, que comparten menos materiales en el tiempo con nosotros, y los que no tienen cola, son los primáticos, los que estamos acercando en términos evolutivos. Excelente. Yael, ¿qué tan cierta o falsa es la teoría evolutiva? Bueno, con relación a la teoría evolutiva de Charles Darwin, bueno que aflaró el punto de vista de que nosotros no salimos del monos. Lo que la teoría evolutiva hace es que trata de explicar que las especies que hoy en día existen, provinieron de otras especies. Es totalmente falso, es totalmente falso, y ahí voy a dar el porqué para explicar. Cuando Charles Darwin estaba en la isla Galápagos, él estuvo observando unas aves llamadas los pincelos, y él observó que en diferentes estaciones del año a esas aves les crecía el pico, para poder romper las semillas que eran más secas por el motivo de la sequedad. Y en otras estaciones del año, el pico se les reducía, o veían que había otras que tenían el pico más pequeño dentro de esa especie. Pero si te fijas, si te fijas, esa ave siguió siendo ave, o sea, no hubo una evolución de especies. Lo que pasa es que el factor atmosférico, el factor clima, el factor de alimentación, entre otros factores, entre otros factores, alteran la genética de esa especie. Pero esa especie sigue siendo esa especie. O sea, no hay una variación de una especie a otra especie. Número dos, con relación a que somos primos de los monos, les voy a decir la verdad. Yo me considero demasiado lindo para ser primo de un monos. Yo me considero demasiado lindo. Y es como, o sea, no hay argumento. Porque acuérdense algo, y es que en el tiempo de Charles Darwin, la ciencia no había avanzado como hoy en día ha avanzado. Si nos vamos a la ciencia más moderna, la genética, la embiología, la embiología celular, señores, científicamente no se puede demostrar que una especie evolucionó de una especie a otra especie. Otro punto, lo del hombre de promañón es un fiasco. Y luego puedo explicarlo por qué es un fiasco. Yo también. Es un fiasco. Ciertamente, con relación al código genético del ratón y de los monos, sí es verdad que compartimos más de un 90% del código genético. De hecho, ustedes pueden ver que las vacunas y los grandes experimentos que se quieren aplicar sobre nosotros, los humanos, primero se hacen sobre ratones y sobre monos. ¿Por qué? Porque hay cierta similitud en el código genético. Pero eso no quiere decir que una especie evolucionó de su especie natural o original a otra especie. Con relación a que las aves son pequeños dinosaurios, eso es teoría. De hecho, el nombre de la teoría de evolución, por ser teoría, o sea, es teoría, no es algo que científicamente, científicamente se pueda comprobar y que aguante un examen riguroso a nivel científico. Eso es todo. Vamos a la parte de réplica. No sé si tienes algo que replicar a lo que acabas de poner yo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, en el primer lugar yo voy a empezar al revés. Voy a empezar de lo último que tú dijiste, hacia lo primero que dijiste, porque eso es lo que me parece un poco más fácil. Con respecto a teoría, al parecer sí hay un malentendido, que yo sabía que lo hay, porque tú lo muestras. Teoría no es hipótesis. A eso que tú te refieres con hipótesis es algo que no se ha demostrado. Una hipótesis es una conjetura basada en los hechos naturales. Una hipótesis no es lo mismo que una teoría científica. Y se entiende, porque nuestro lenguaje, se entiende que teoría es algo, que es una conjetura, es algo que tú piensas. Pero en la ciencia, y más en la ciencia altura, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, pero más en las ciencias naturales, que son las que estamos hablando ahora, una teoría científica te quiere decir a ti que es un conjunto de conocimientos que explican y dan razón de la realidad mediante leyes científicas y mediante evidencias, experimentos y todo. Cuando algo se convierte en teoría científica es porque eso es así, sí o sí. Una teoría científica te explica por qué pasa la cosa en la naturaleza. No son perfectas porque nada de la ciencia es perfecta. De hecho, la ciencia no lo explica todo y es consciente de eso. La ciencia te dice a ti y te da modelos de lo que es la realidad misma, que pueden ser, ¿cómo se llama eso?, soportados por un tipo de evidencia. Por ejemplo, tú y yo tenemos algo que se llama la teoría celular, que básicamente establece que todos los seres vivos que pisamos la Tierra estamos compuestos de una base única que se llama la célula. Nadie pone en duda eso, eso es una teoría científica. Tenemos también lo que se llama la teoría atómica, que te dice a ti que toda la materia del mundo vivo, desde el mundo, desde el universo, todo, está hecho de algo que se llaman partículas elementales que se llaman átomos. Y por ahí se va, eso es una teoría científica. La teoría evolutiva cuenta con toda la evidencia, ya sea del registro fósil, tenemos mucho registro fósil que te da a ti, que te da cuenta de todas las especies que han existido. Obviamente puede faltar algunas, pues debes tomar en cuenta que la geografía de nuestro planeta a lo largo de los millones de años ha cambiado. Por él, el registro fósil puede no encontrarse completo, por eso es que tampoco la teoría evolutiva te permite dar a ti, o te planea dar a ti una explicación de todas las especies que han existido, o encontrar, porque eso es imposible, no se sabe. Pero lo que sí se sabe hasta el momento es que tenemos todo el registro fósil que te demuestra que han existido muchísimas especies, o vínidas como nosotros, que somos primates, porque contamos con la definición de primates, tenemos vulgares oponibles, vista estereocópica, nosotros no seguimos sobre los patas como muchos otros primates, eso es lo que significa primate. Por eso todos nosotros compartimos un material genético y venimos del mismo concepto. Los fósiles y la genética, eso está ahí. Los cetos y los ratones, vuelvo y te lo replico así. Perdón, los cetos no, los ratones y los monos. Antes de que vinieran los monos comunes, vuelvo y te digo, nosotros compartimos ADN, somos primos lejanos, no somos hermanos, el hombre no se convirtió en un mono. Hay algo que se llama la tri-evolución, el mecanismo de especiación, que lo que te dice a ti es que si tu mamá y tu papá tuvieron sexo, te dieron a ti, entonces ustedes forman una población, por cambios climáticos y otros factores, los descendientes van a terminar algún día de no parecerse a los primeros descendientes y habrá una especie nueva, dependiendo. Y han habido muchas especies nuevas, claro que sí. Todas las especies diferentes de perros que conocemos, son perros, pero interesen al reino de los caninos, igual que los lobos que son descendientes de ellos, los seres humanos, igual que los primates, que los primáticos son venidos. Todos compartimos un acento, como los gatos y los leones son familiares. No es el que quiero que tengas un, ¿cómo se llama esto? Una concepción de que, ok, los monos desaparecieron, el ser humano se convirtió en un mar, y eso es el mono, no, eso se llama transformismo. Y la teoría de evolución no te dice eso. Lo que te dice a ti es que por otros mecanismos, como la especiación, que eso es real, y hay muchas de nuestras, si ustedes quieren en la descripción del video, puedo dejar estudios de universidad, que demuestren eso. Hasta hoy, tanto creyentes como no creyentes, aceptan la teoría evolutiva, porque es la que da la mayor explicación, hasta que hay otra teoría nueva, otro paradigma científico, de cómo fue que las especies llegaron a existir. Muchas gracias. ¿Tiene algo que explicarle algo? Sí, sí, claro. El hecho de que algunas especies hayan evolucionado a través del tiempo no quiere decir que esa transformación o esa variación de esa especie quite de manera innata, natural, ese tipo de especies. Entonces, y con relación a los fósiles de la arqueología y a lo de Lucy, el hecho de encontrar el resto, ¿no? ¿Verdad? Que eso todavía no ha podido demostrar que esa especie evolucionó. Hay algo muy importante, hay algo muy importante, y es que, y voy a establecer una pregunta, se la voy a hacer a él. A partir de la teoría de la evolución, ¿de dónde tú crees que viene la vida? Número uno, número uno, ¿de dónde viene la vida? ¿Cuál es el origen? Por un simple ejercicio lógico, nada, oigan, nada que no es consciente puede crear, o mejor dicho, dar vida a un ser consciente. Es un simple ejercicio lógico y deductivo. Lo que no es consciente no puede dar vida o crear aquello que es consciente. Por ejemplo, si, y me estoy, estoy haciendo un paréntesis, y por lo que voy en el mismo tema, y es que si una computadora es capaz de tomar decisiones, es porque hubo un diseño detrás de él. Y ahí volvemos al punto, y es lo que quiero demostrar, que desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de la biología, de la astronomía, de la física, de los argumentos dados en el tema anterior, y estudiando la biología humana, podemos llegar a una conclusión, es que detrás de todo ese diseño inteligente, hay alguien que es inteligente. ¿Tiene algo más que me explica? Sí, una última, y ella me cayó, es que no es que unas cuantas especies evolucionaron y se convirtieron en otras, y se convirtieron en otras especies, es que todas las especies que hoy tenemos, de las que tenemos registro, todas vienen de un acceso común, y tenemos un problema de eso. Si tú quieres, luego del debate, puedo darte paletudio, paletudio. ¿Y cuál es la evolución? ¿Y cuál es la especie? Entonces, espera, entonces ahí voy, a eso voy. Lucy, encontramos huesa menta, pero hay algo que pasa en biología molecular, es que no es solamente encontrar los restos fósiles, hay que analizar la genética que hay en esos huesos, y determinarlo, y detrás de lo que se llama la filogenia, y otras técnicas más de biología, que se llama biología molecular, que parentesco tienen esos con nosotros, y son muy familiares. Otros son más distantes, porque eran otras especies de homínidos, eran diferentes de nosotros, así como un chihuahua, diferente de un chau chau, aunque pertenecen al mismo género, igual que sí, y somos iguales, lo único que es, en vez de ser caninos, en este caso éramos primates, y ellos eran similares a nosotros. Pero el hecho de que una especie tenga un parentesco, una afinidad en el código genético, no quiere decir que es lo mismo, la palabra igual y similar, o sea, tiene una diferencia. Correcto, no lo quiere decir, no es lo mismo, porque tiene un ancestro común. Entonces, ¿cómo yo puedo venir de una especie anterior, cuando tenemos afinidad, en cuanto al código genético, pero en esencia, no? ¿Y cómo tú me demuestras? Porque si hay una especie anterior, vamos a poner que esa especie es el punto de partida, yo soy el producto final. Entonces, a través de una línea de tiempo, ¿cómo evolucionó? ¿Cómo tú lo explicas? Y a nivel intermedio, ¿dónde está la evidencia que demuestra que hubo algo, una evolución intermedia, entre la especie primaria y el producto final? Sí, 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 tenemos todo el tipo de pruebas. Nosotros tenemos los australopithecus africanos, que eran los primeros, después de separarse de los primates más primigenes, que partieron fila, eso se llama especiación, volví a pito, tenemos alumo erectus, el cromañón, tú me dijiste que era un fraude, sí, pero fue la misma ciencia que lo dijo. Y es cierto, la misma ciencia dijo que eso no es real, lo demostramos. Por el hecho de que uno de los leaks que hubo, uno de todos esos miembros de la especie que hubo, no significa que tú vas a descartar la teoría de la bucea en completo, eso sería un absurdo. La misma ciencia te demostró que eso fue un fiajo que querían hacer creer, pero aquí tenemos como alrededor de 20 primates que tuvieron en la fila con nosotros antes de que el ser humano existiera. Y el ser humano, si ya, ya que somos inteligentes, ya nosotros estamos practicando lo que se llama la eugenencia, vamos a seguir evolucionando. Pero dentro de estos argumentos, ¿por qué utilizar un argumento que la misma ciencia ha demostrado que es un fiasco? ¿A qué viene el caso? Y eso que tú estás diciendo. No, es una pregunta, porque yo no puedo utilizar. La ciencia, simplemente tengo que el hierro. la ciencia, la ciencia demuestra que con mayor no es real, es un fiasco. ¿Y qué pasa con los 19? Eso, eso valía mi punto, la misma ciencia se corrige, y dice, no, eso es un fiasco. Por ahí hay otro más, que sí fueron reales, a otros dos Bitecu, a Faresi, tenemos el hombre de Neanderthal, que era lo más cercano a nosotros, y fueron incluso contemporáneos a nosotros, y hubo hibridación, y hay estudios genéticos que demuestran que la mayoría de habitantes del continente de Europa son descendientes directos de lo que se llama la Neanderthal. Es hubo hibridación, es decir, mezcla de especies con los homo sapios, porque fuimos contemporáneos, y hay pruebas, son los que te dicen, te puedo mandar todos los estudios genéticos que se han hecho. También está el hombre de Java, el hombre de Pekín, que... El hombre de Pekín también se demostró que es un fiasco. No. Te puedo dejar en vivo, y podemos hablar incluso sobre... Yo también, yo también, y del hombre de Java, y otros hombres del continente, ¿cómo se llama esto? El continente australiano, de la Gran Oceanía, que hay otro mecanismo de evolución. Cuando las especies se separan y se van a otros sitios geográficos, con un diferente clima y un medio, cuando tú la contrastas de nuevo con las otras especies de las que ya descendieron, son muy diferentes, y por eso... ¿Qué raro, qué raro, qué raro que nosotros, que nosotros nacimos siendo humanos? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Y crecemos y seguimos siendo humanos, y no hay una variación con relación a nuestras especies. Porque somos los más jóvenes, nosotros tenemos existiendo alrededor de 100 mil años, y de una evolución a otra, eso va a millones, pero tranquilo, estamos en el proceso de evolución, según otros estudios, y nosotros estamos cambiando, y nosotros estamos cambiando. Entonces, entonces, ¿cómo es posible que si nosotros no hay una variación, tú quieras demostrar una evolución en cuanto al ser humano, a partir de restos posibles? Sí, sí. Yo creo que, yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que los restos que se han encontrado en cuanto a estrellos animales, no pueden, o sea, todavía la ciencia no ha demostrado, una cosa es una hipótesis, y una cosa es una teoría, y otra cosa es lo que se puede demostrar. Entonces, aún la ciencia lo ha demostrado. Sin duda alguna, este es uno de los temas que más pasión ha detallado. Sería bueno hacer otro programa, simplemente con el tema de evolución, no sé si ustedes están de acuerdo, para que así se preparen y tengan una mejor argumentación. La verdad. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y por qué ha llegado al final. Y vamos a hacer una última pregunta para concluir. a través de la historia han habido muchísimas religiones. actualmente hay alrededor de cinco o seis religiones, pero lo que nos interesa a nosotros es sobre el cristianismo. ¿Qué tan verdadero o falso puede ser? ¿Me gustaría que yo vaya a iniciar este tema? Muchas gracias, muchas gracias, Ramón, por la pregunta. De entrada vengo diciendo que el cristianismo es una religión y es totalmente verdadera. Ahora, hay que ver en qué sentido de la pregunta, se está preguntando, ¿cuál es la redundancia? Si es verdadera o falsa. Bueno, el cristianismo es una religión que está basada y su estructura principal reposa sobre las enseñanzas de Jesucristo en los cuatro evangelios y en todas las escrituras. Eso es lo que enseña el cristianismo, es una vida basada en las enseñanzas de Cristo, principalmente en el Nuevo Testamento que inicia con los cuatro evangelios. Eso es lo que es el cristianismo, un estilo de vida basado en las enseñanzas bíblicas, de forma sencilla. Ahora, ¿qué es una religión? Una religión y la gente confunde una denominación con una religión. La gente confunde un sistema impuesto por el hombre con una religión. Ahora, la etimológicamente hablando, la palabra religión viene del latín religios, que no es más que las acciones del hombre para ligarse, y ahí es que viene religios, es las acciones que el hombre hace para ligarse o para acercarse a Dios, o hace ser supremo en el cual creen. En este caso, son las acciones que el hombre hace en base a las enseñanzas de Jesús, para acercarse a Dios. Básicamente, eso es el cristianismo, y negar, si existe un cristianismo, yo creo que eso se cae de la mano. Es como yo negar, es como yo decir, existe o no existe el partido republicano en Estados Unidos, obviamente, sin número de personas que hay en las escrituras, las personas que lo siguen, las bases de ese partido, y lo que se puede demostrar, obviamente, es que existe, al igual que el cristianismo. ¿Está bien? ¿Es falso el cristianismo? Antes de yo embarcarme, si existe es falso o no, yo te voy a preguntar, ¿cuál de las 42.000 denominaciones del cristianismo, o de las 42.000 versiones que han abrigido, el cristianismo es la real? Y hacerte la pregunta a ti, ¿por qué el cristianismo es real? Porque hasta el momento, tú no has dicho que por qué es verdadero, no he visto que tú lo justifiques. Sí, obviamente, el cristianismo es una región, existe, nadie lo niega. ¿Por qué es verdadero? Ok, dije que el cristianismo es verdadero, y dije en base a qué. Ahora viene el por qué, y es buena la pregunta. ¿Por qué el cristianismo es verdadero? Porque el cristianismo nos ayuda a cambiar nuestro estilo de vida, no simplemente cambiar nuestro estilo de vida, por simplemente cambiarlo, sino que como morar, nos ayuda a ser una persona más correcta, nos inculca, nos enseña principios bíblicos, no verdad, valga la redundancia del cristiano, que nos ayuda a convivir en una sociedad. Yo creo que el cristianismo, incluso está demostrado, está demostrado, el cristianismo en cuanto a una sociedad, lo que ha hecho es que ayuda. Ahora, ojo, y vuelvo y explico, una cosa es un sistema de un hombre, una cosa es una denominación, y en base a la pregunta de tantas denominaciones, dentro del cristianismo, ¿cuál es la verdadera? Ojo, el cristianismo no es una denominación, pero eso comencé definiendo la palabra religión, que son las acciones del hombre para acercarse a Dios, pero en el caso del cristianismo, esas acciones tienen que estar basadas en la estructura, o mejor dicho, las enseñanzas que la Biblia enseña, fuera de ahí que el hombre interprete la escritura, o que el hombre imponga, o que el hombre establezca dogma, eso está fuera del cristianismo, porque son imposiciones del hombre, pero de manera sencilla, el cristianismo es un estilo de vida, que nos ayuda a vivir, para acercarnos a Dios, y convivir en sociedad, en una mejor forma. ¿Satisface tu pregunta, esa respuesta que te acabas de dar, de manera que el cristianismo es verdadero? O si no, porque ya eso es algo metafísico. Para yo decir si el cristianismo es verdadero o no, yo tendría que comparar cada una de las cosas que dicen todos los cristianismos, que han existido a lo largo de la historia, desde el siglo I, cuando el cristianismo se originó como una secta judía más, que se separó de los judíos de su tiempo, de los fariseos, en el siglo I, hasta el cristianismo de hoy, que tiene muchas denominaciones, cada una de ellas dice que es la correcta, entonces, por lógica exclusiva, no todas pueden ser reales. Pero, hay algunos puntos que dijiste, que me parecen un poco interesantes, como por ejemplo, que el hombre inventa sistemas, y que la escritura está más allá de eso, y que la escritura, a mí me da una interpretación de otra escritura. La mayoría de los puntos, o doctrinas cardinales que el cristianismo, o los cristianismos han tenido, como que Jesús es divino, que es el resultado de los muertos, o que sana, salva, que viene, y ese tipo de cosas, son interpretaciones que hicieron los mismos hombres, de otros textos, que tuvieron los mismos hombres, afectados por su entorno cultural, y su tiempo. ¿Tú me entiendes? El cristianismo sí es verdadero, eso no se puede saber, nadie puede demostrarlo, lo que sí podemos demostrar, es que una religión, como las otras, que tiene sus luces, sus sombras, y que ha evolucionado, y va a seguir evolucionando, mientras la misma sociedad, en la que el cristianismo se alveja, evoluciona. El cristianismo tiene toque, de la cultura en la que ha estado, hoy somos evangélicos, aquí, o católicos, porque el catolicismo, vino, traído parte de los españoles, que lo tenían en España, y no inculcaron, y el cristianismo, o el catolicismo, es lo mismo, aquí, se mezcló, con, las creencias de los ines, y luego, con las creencias africanas, y tiene un toque, diferente, a lo que es el catolicismo, de ella, de Roma, y, a lo que es la iglesia episcopal griega, cristiano también, tú me entiendes, la cultura, va a ejercer una influencia, sobre lo que es la religión, y siempre ha sido así, desde el principio, el cristianismo, del siglo I, predicado por los apóstoles, del Jesús histórico, Cristo no fundó el cristianismo, su discípulo, lo hicieron, creyeron, que él fue una religión, pero nunca, hizo una religión, Jesús era un, un predicador apocalíptico, de su tiempo, un judío, de su tiempo, que seguía la Torah, y la Taná, perdón, también, y, luego de eso, el cristianismo, ha pasado, mucho cambio cultural, desde, desde que Jesús, era un hombre al principio, hasta que Jesús, fue divino, y es Dios, y hasta que Jesús, era un ser humano, hasta que, luego se convirtió en el Mesique, que viene de nuevo, y ese tipo de cosas, la mayoría de los puntos cardinales, que tiene la iglesia, todos han evolucionado, a través del tiempo, y van a seguir evolucionando. Bueno, aunque la réplica vino antes de él, no sé si tienen, algo más que decir, en caso de él. Sí, claro, yo tengo el punto que aclarar, aunque la cultura, ha influenciado en el cristianismo, la esencia del cristianismo, no la ha perdido, porque como dije al principio, es basado en las enseñanzas, en las escrituras, que el mismo Jesús dejó. El cristianismo, cuando tú hablas que se separa, en el siglo I, con los apóstoles, totalmente falso, y voy a demostrar por qué. Lo primero es que, quienes escribieron, los libros, o los rollos, fueron judíos, para judíos, entonces, hay que entender, que la mentalidad judía, y la mentalidad occidental, mentalidad oriental, mentalidad occidental, es muy diferente. Por eso es que al cristianismo, se le ha dado una interpretación, desde el punto de vista occidental, y no desde el punto de vista hebraico, o oriental. Por eso es que vienen las variantes, pero es por una interpretación, la distinta, a la esencia que se plasmó. Pablo nunca dejó, de ser judío, Pablo nunca dejó de creer, en Hashem, como él lo llama, como otro título, como Adunay, o como los rabinos, le llaman, a las cuatro letras, de esta gramática, hablando en términos teóricos, o sea, lo que pasa es que la cultura, el cambio de cultura, el cambio de cultura, nos ha hecho interpretar, no de las enseñanzas, que Jesús dijo, como que Jesús fue comunicado, Jesús fue un judío, con una mentalidad oriental, y hablándole, a un grupo judío, aún dentro de sus enseñanzas, hay enseñanzas, que se puede generalizar, ¿no es verdad?, dentro de una categoría universal, independientemente de la cultura, y lo importante es que Jesús predicó, sobre el amor, sobre la salvación, y predicó sobre otros temas, que es lo que nos enseña, como dije al principio, ser mejor persona, entonces, no fue que el cristianismo, se separó del siglo I, no, fue que las personas, malinterpretaron, la doctrina de los apóstoles, en el siglo I, ¿no es verdad?, y comenzaron a darle, cierto matiz, y otras interpretaciones, y comenzaron a formar, un movimiento distinto, al que Pablo comenzó, por eso es que hay un libro, de un autor, llamado Ben Abraham, que tiene que, el título es, regresando las raíces, hebreas del cristianismo, lo que pasa es, que incluso, nosotros como evangélicos, otras denominaciones, y la gente se pregunta, ¿y por qué tantas denominaciones?, y ahí respondo a tu pregunta, si solamente es el cristianismo, si hay una verdad, si fue lo que Jesús predicó, y eso tiene que ver mucho, con la interpretación, que la misma escritura, no da, tiene que ver, con la interpretación, de esa escritura, por ejemplo, hay palabras, que en términos hebraicos, significa algo, que si yo la traduzco, en el español, y yo lo conozco, la cultura, el contexto, la historia, de ese texto, voy a dar una interpretación, totalmente divorciada, de esto, por eso es que yo digo, independientemente, de las ramas, del cristianismo, de la iglesia, católica ortodoxa, la iglesia católica no ortodoxa, etc., y sus distintas denominaciones, el cristianismo en esencia, lo que enseña, sobre la salvación, sobre el amor, y cómo vivir una vida, a través, de la persona de Jesús, Steven, vamos a cerrar contigo, con la réplica, propina, yo no tengo réplica, simplemente, digo que, aún no se ha dicho, por el cristianismo real, o porque es verdadero, sobre las otras religiones, porque, lo que hace el cristianismo, lo hacen todas las religiones, enseñarte cómo ser una mejor persona, de una u otra manera, acercarte a lo divino, eso lo hacen, la mayoría de religiones, y sectas, porque por eso, es que existen, esa es su, su razón de ser, enseñarle al hombre, sobre cosas metafísicas, tú me entiendes, pero cuando hablamos, cuando tú haces una comparación, por referente a otras religiones, tú estás haciendo una, tú estás haciendo una comparación, muy general, muy general, ahora, cuando, ese es el propósito de ella, lo hacen, ese es el propósito, enseñar al hombre, hacer igualidad, demandamiento, pero cuando profundizamos, cuando profundizamos, lo que enseña una religión, y lo que enseña otra religión, entonces, hay que pensar en balanza, que es verdadero, y que no, porque dentro de las mismas denominaciones, del cristianismo, hay cosas, como digo en el principio, que son, dogmas, impuestos por el hombre, que eso no tiene que ver nada, con el cristianismo, el cristianismo en esencia, en esencia, son las enseñanzas de Jesús, es lo que la escritura dice, pero entonces, ¿cuál es la cosa verdadera? porque tú no me has dicho, que es lo verdadero, ¿qué es lo verdadero? ¿qué es lo verdadero? ¿qué es lo verdadero? ¿cómo sabe que es lo verdadero y no lo otro? ok, eso es lo que yo quiero que tú me digas, ok, ¿qué es lo verdadero? ¿qué es lo verdadero? eso es bien, eso es bien, que no te enseñe a matar, ¿me entiendes? difiere de los católicos, de la edad media, que acabaron con media población del continente, trayendo a su Dios, pero, sí, ok, dentro de las cuatro cruzadas, y los protestantes también, dentro de las cuatro cruzadas, este, hubo 40 millones, ¿verdad? si mencionaba, los que mataron aquí, te salió el grupo que ya me dijo, ¿verdad? pero te digo algo, el cristianismo, no lo que ha más provocado muerte del mundo, el comunismo ha provocado, según el libro negro del comunismo, en 1997, se estima, entre diferentes historiadores, que hay 120 millones, 120 millones de personas que fueron muertas, por el comunismo, dejando, las 15 o 16 millones, que fueron por el nazismo, entonces, el comunismo, perdón, el cristianismo, en su proceso histórico, tuvo su sombra, pero no fue el cristianismo, en esencia, como tal, porque nadie mató, a otra persona, o las iglesias no la mataron, por, por ser, por ellos ser cristianos, sino que ellos, estoy hablando de la iglesia católica, mataron, por dogmas, y por creencias, que ellos establecieron, que fueron diferentes, al cristianismo, por eso es que hay una diferencia, de lo que es el cristianismo, en esencia, por lo que el hombre ha planteado, y, por lo que el hombre ha planteado, y ya ha defendido, por ejemplo, un típico ejemplo, el hecho de que yo sea médico, verdad, la medicina está para, para brindar salud, para ayudar, en cuanto a salud, en cuanto a la vida, verdad, pero si yo hago una mala práctica, basada en los criterios, y en lo que yo creo, le hago un principio científico, médico, y yo mato a una persona, no puedo decir, que la medicina es mala, verdad, porque es un negativo universal, sino que mis propias creencias, y mi propia mala práctica, es lo que llevó, a cometer un error, entonces, no es que el cristianismo, ha matado a muchas personas, es que, la gente, dándole una mala interpretación, y definiendo, sus dogmas, ha llevado, a matar a muchas personas, millones de personas, y eso se lo ha publicado, al cristianismo, ok, es algo más que decir, si hemos llegado a la conclusión, por favor, Joel, gracias, gracias, muchas gracias, y ustedes, quien entiende, que tiene la razón, gracias, muchas gracias, 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 Gracias.